Solo pido que me traten con respeto Solamente quiero hacer las cosas bien Desde niño me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios sigo al cien Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la fusión que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Para mis compadres de la mesa Cántalo, Sebastián Ayala Claro que sí compadre La unidad es algo que yo les presumo Y tengo bien claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque aquí ya no me ven Si supieran que aunque te traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la fusión que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Pongan atención si quieren aprender No me ven No me ven No me ven Gracias.